hola amigos sean todos bienvenidos hoy le tengo una nueva receta y es que vamos a cortar estas calabazas tenemos dos calabazas una cebolla y tenemos aquí este col o repollo vamos a cortar las calabazas en rodajas pequeñas para que así se podamos rellenar la pechuga tengo aquí ahorita les muestro lo que tengo aquí tengo una libra de pechuga ya está cortada en slime y este vamos a cocinarla pero por ahora vamos a poner esto para acá esta comida va a salir riquísima de donde veas el canal el sabor a diario su canal disfruten de los vídeos donde quieras que estés y haz la receta para que veas que sale rica la comida hecha en casa es la mejor el mejor sabor tenemos aquí la cebolla y tenemos el ajo le vamos a poner el ajo a la carne este es una estoy cocinando rápido porque necesitamos cocinar rápido porque ya se hambre está y esto está va a salir delicioso aquí tengo la pimienta esto tiene de toro clavo pimienta y ajo y sal vamos a picar la cebolla también aquí ya así ahora que más que es lo que viene ahora lo que viene ahora es que vamos a picar la cebolla vamos a picar la cebolla en rodajas y vamos a poner a calentar el sartén a fuego alto para que se caliente y después le bajamos vamos a comenzar a hacer rellenos mira si calabacitas con pollo relleno no te preocupes si te sobra calabazas no te preocupes mira esto va a salir delicioso rico y sabroso que vamos a hacer con las demás calabazas luego se los muestro que es lo que vamos a hacer con la calabaza que sobre nada se va a desperdiciar nada todo va a salir en la comida y rico y sabroso mira así que ya tenemos nuestras calabazas ahora le vamos a poner aceite al sartén y vamos a a ponerlo para que el sartén chille chille cuando el sartén chilla quiere decir que está caliente verdad este es aceite de oliva este es aceite de oliva le vamos a poner un poquito más de aceite ahí está con eso le vamos a poner un poquito más de aceite se me pasó ponerle el sartén chile le pongo ya está con el sartén chile le pongo Ahí está. Qué fácil y sencillo es. Y miren así, le vamos a acomodar un poquito de col nada más. ¿Vale la pena cocinar? Sí, vale la pena cocinar porque te comes la comida fresca hecha en casa. Ya si sales de viaje, pues ni modo de de viaje que vas a salir y vas a comer afuera. Pero mientras estés en casa, vas a cocinar tu comida a tu gusto. Ya los vamos a poner al sartén. Miren. Qué delicias, qué delicias. Lo puedes hacer para Navidad, lo puedes hacer para acompañarlos cualquier día de la semana. Esto es opcional. Esto no lo vamos a desperdiciar las calabazas. Guau, esto va a salir riquísimo. Sabroso y rico. En la grasita que nos quedó, le vamos a poner las cebollas y las calabazas. Y ahí está, esa es la calabaza que nos sobró. Miren, me sobró una poquita de col, pero se la vamos a tirar ahí. Ya. Listo. Le vamos a poner lo que es la salsita de tomate. Para que agarre un sabor peculiar. Rico, sabroso y delicioso. Mira. Mira. Si te gustan las recetas del canal El Sabor a Diario, tu canal, deja tu comentario, tu like, para que YouTube lo siga recomendando. Y así podamos seguir haciendo más videos. Esta comida va a salir deliciosa. Oh, sí, con unos ricos espaguetis que vamos, que estoy haciendo para acompañarlos. Le vamos a poner lo que es los rollitos. Miren. Guau. Esta es una delicia, chavalas. Una delicia. Como se dice en México, donde hay una cocina, hay un olor a comida. Y eso es delicia pura. Así que ahí está. Miren, amigos, así nos quedó el plato. Delicioso, rico y sabroso. ¿Para quién es este plato, Masha? Este delicioso plato es para mi esposo. Así que él se va a deleitar esta rica comida. Así que... De donde quiera que estén viendo el canal El Sabor a Diario, les mando un fuerte abrazo. Que se la pasen bien. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, amigo. Aquí está. Y no lo vemos. Y no lo vemos. Y no lo vemos. Y no lo vemos. ¡Bien! Gracias.